Las prácticas son la oportunidad de oro que nos brindan las empresas, y no solo a nivel curricular, sino también es la manera de conocerse a uno mismo, de probar diferentes sectores, diferentes puestos, diferentes áreas, e ir definiendo tu futuro profesional. Además, es un elemento diferenciador. Imaginaros que recibo dos currículums con la misma formación. Uno ha estado durante meses haciendo prácticas. En cambio, el otro tiene la parte de experiencia en blanco. Sin duda, contactaré con el que ha estado durante meses haciendo prácticas y he aprovechado su tiempo. Además, conforme vayáis haciendo prácticas, veréis que vais adquiriendo tablas, y eso os ayudará a superar vuestros próximos procesos de selección con éxito. Así que os animamos a que hagáis prácticas, a que disfrutéis de esta experiencia, de este primer contacto con el mundo laboral, y a que os equivoquéis. Que equivocarse haciendo prácticas también es aprender y definir tu futuro y conocerte a ti mismo.